en el estado de Morelos. Y le doy a conocer, por otra parte, en cuestiones políticas, en conferencia de prensa, la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, que encabeza Rodrigo Galloso, y también los diputados locales de este instituto político dieron a conocer que prácticamente en unos días estará entrando en vigor la reforma político-electoral que aprobaron los legisladores a propuesta del PRD, y la cual implica una reducción de 30 diputados a 20 diputados locales, y que también se elevó el porcentaje de los partidos políticos para acceder a las diputaciones pluriniminales. En esta mañana, en conferencia de prensa, los PRD celebraron que 27 ayuntamientos, por vía de afirmativa ficta, aprobaran la reforma electoral contra tres ayuntamientos que rechazaron la reforma electoral propuesta por los PRDistas. En conferencia de prensa, Rodrigo Galloso Cepeda, pues, reconoció el trabajo de los diputados locales y de los ayuntamientos para lograr esta reforma que permite reducir el número de diputados locales y ahorrar un número significativo de recursos por la desaparición de 10 diputados locales y que entraría en vigor en el 2018. Serían, pasarían de 30 a 20 diputados locales. Vamos a escuchar y a ver lo que decía Rodrigo Galloso Cepeda durante este anuncio de que en unos momentos también se va a declarar como válida esta reforma electoral. En el Congreso, la declaratoria de la aprobación que impulsamos en base a lo que ha estado solicitando la ciudadanía, hacer una reforma política, una reforma electoral que esté basada en las intervenciones que quiere la gente para hacerlo, hacer un conjunto del Estado, que represente mejor las locales para que entre en vigor en el 2018 y sean, que cuente el Estado de Morelos y no 30, como venían aconteciendo desde hace tiempo, desde 1994, pasaron de 20 a 30, de 18 distritos, de 12 a 18 distritos y eran solamente 20 y ahora en la actualidad son 30, pero con esta reforma serán 20 diputados locales. En este mismo sentido, la Presidenta de la Mesa Directiva también dio a conocer este constituyente permanente con 27 municipios con afirmativa ficta, cuatro municipios a favor y dos municipios en contra, por lo que hoy le estamos cumpliendo. Los diputados del PRD somos diputados cercanos a la gente y somos diputados que estamos mano a mano con ellos. Por eso hoy, sin que importen los intercambios de que van a ser 20 diputaciones únicamente las que tengamos en Morelos. Con esto también quiero decirles a las mujeres de este Estado que en las candidaturas será un 50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de hombres. Con esto garantizamos la cuestión de la igualdad. Muchísimas gracias y se ha dado el micrófono y muy buenos días. Ahí están las declaraciones de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local en esta conferencia de prensa en la que participó el dirigente y los diputados locales del PRD. Ella habla de 27 ayuntamientos por afirmativa ficta, que es esta figura de que no entran. Se terminó el tiempo de los ayuntamientos para votar esta reforma y como no entraron a debate ni tampoco aprobaron o rechazaron, esta figura afirmativa ficta se da como un hecho de que hicieron que los ayuntamientos dan válida esta reforma y entonces son 27 ayuntamientos que no entraron a la discusión y por eso se toma como afirmativa ficta contra dos ayuntamientos que fue Cuernavaca y Tlaquiltenango, me parece, los que rechazaron la reforma electoral. También en este sentido, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso Local, Enrique Lafitte Breton, también habló al respecto. Lo que hicimos fue reducir de 30 a 20 diputados, de 18 distritos de mayoría, a 12 y de 8 plurinominales, conservando la proporcionalidad que nos exige la Constitución. Yo también quisiera agregar aquí que introducimos elementos muy importantes en esta reforma como el hecho de haber subido de 3 a 5% el porcentaje para poder acceder a una curul plurinominal. También, por supuesto, el tema de la paridad de género, para nosotros lo impulsamos ustedes tendrán los antecedentes desde muy al principio de la legislatura y la paridad hoy ya es también un hecho, cosa que también nos llena la alegría porque es una de las banderas que ha impulsado el grupo parlamentar del PRDE. Ahí tienen las declaraciones de los dos diputados perredistas y también el dirigente Rodrigo Ayuso Cepeda que prácticamente celebraban este triunfo partidista, político-partidista electoral luego de que ellos fueron los impulsores de esta reforma política. El día de hoy el Congreso del Estado va a declarar válida la reforma electoral promovida por el Partido de la Revolución Democrática que habla de paridad de género, también la reducción de diputados locales de 30 a 20, elevar el porcentaje de 3 al 5% para acceder a la curul. También el dirigente perredista adelantó que falta que se trabaje y que está en el tintero y se está cocinando dentro del Congreso también la reducción de regidores en los distintos ayuntamientos de Morelos que son 33 municipios del Estado y que se espera que en próximos días también se reduzca el número de regidores en cada cabildo de los municipios del Estado de Morelos. Ahí les dejamos este asunto de la reforma electoral que el día de hoy, insisto, en el Congreso local se va a declarar válida y hay que esperar también las controversias que se han anunciado por parte de organizaciones civiles y también de asociaciones de abogados quien también ya hace algunas semanas anunciaban que una vez que se ha publicado esta reforma electoral probablemente interpondrían instrumentos jurídicos para evitar que entre en vigor o que se ponga en marcha esta reforma electoral porque aseguraban que era una reforma al vapor, incluso el Instituto Nacional Electoral y diversos consejeros aseguraban que es apresurado, que era inviable la aplicación de esta reforma electoral porque ya se habían realizado incluso trabajos de redistritación de los distintos distritos en el Estado de Morelos y ya no era posible y no alcanzaba el tiempo para realizar esta reducción de diputados locales y volver a redistritar los municipios en el Estado de Morelos. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta reforma que el día de hoy pues celebran los perredistas ya que la impulsaron hace algunas semanas y fue aprobada prácticamente por afirmativa ficta y le doy a conocer también que en esta conferencia tuvimos la oportunidad